En muchas ocasiones, la búsqueda que un padre realiza por su hijo desaparecido se ve truncada por la ley más elemental de la vida, la muerte. Nosotros que lo vivimos, sabemos que realmente los desaparecidos siguen habiendo constantemente. Aunque la fiscal, el gobierno, los gobiernos, tanto el federal como el estatal, digan que esto se está reduciendo, es mentira. Durante más de 12 años, Carlos Aldaña buscó a sus hijos Carla Nayeli y Jesús Alberto, desaparecidos desde el 29 de noviembre de 2011. Su búsqueda lo llevó a compartir el mismo dolor con hombres y mujeres, que al igual que él, partieron sin saber lo que realmente ocurrió con sus seres queridos. Su nombre de él era Mario Zampallo Cortés, y murió el 8 de abril del 2021. Entonces, pues, es otro padre más de familia que se va sin saber a dónde está su hija. Desde 2015, el movimiento por nuestros desaparecidos en México reúne a más de 60 colectivos de México y Centroamérica, cuyos miembros luchan por reencontrar a sus familiares, así como por la existencia de una ley general en materia de desapariciones. Aunque el esfuerzo colectivo sigue siendo opacado por la impunidad y la creciente ola de desapariciones. Los padres nos estamos yendo, nos estamos muriendo y no sabemos a dónde están nuestros hijos, no los hemos podido encontrar porque no ayudan las instituciones que fueron creadas para buscar a los nuestros, ni la fiscalía, ni la comisión de búsqueda. En junio de este año, la propia Organización de las Naciones Unidas se pronunció por la crisis de desapariciones en México, reconociendo a su vez el esfuerzo de los padres buscadores que anhelan encontrar a sus seres queridos, en el marco del Día del Padre. A su vez, instó al Estado a fortalecer sus obligaciones de búsqueda e investigación, reclamo recorrente en cada uno de los casos de desaparición. Elías Durán, Meganoticias.